Buenas gente, aquí Darak en un nuevo video y como ya ven en el título pues, ajá, top 10 AR. Antes que nada debo darle ciertas advertencias respecto al top, si no les interesa mi hablado día y solo quieren saber mi top, pues sáltense al final del video donde lo resumo en un texto o adelanten a cuando empiece el top. Bien, cabe aclarar que tengo casi toda la maestría 5 de todos los rifles de asalto del juego, a excepción del Honey Badger, SG553 y AK-12, armas que por cierto no entran en el top. Ahora bien, todas las armas matan, todas las armas sirven, es muy complicado decidir que armas son mejores que otras cuando la mayoría de las armas de este juego son equilibradas. Por ejemplo, comparar el QBZ-95 con un FAMAS. Una tiene mejor daño y rango, por lo que sirve a largas distancias, y la otra tiene mejor cadencia y control, especialmente para cortas distancias. Y así. Entonces, este top está basado en el rendimiento general que puede dar el arma en cuestión, tomando en cuenta combates a cortas, medianas y largas distancias, basado en mi experiencia, mi opinión y mi estilo de juego. Estuve un pelo de mostrarles el top en orden alfabético. Fue muy difícil elegir el orden de este top, pero soy masoquista y quise romperme las neuronas para decidir un orden jerárquico. De hecho, la mayoría de las armas de este top fácilmente pueden bajar o subir puestos dependiendo del mapa y jugabilidad de quien aporta. Lo que sí es fijo es que todas las armas en cuestión pertenecen al top 10, ni una más ni una menos. Es decir, puede que el arma que yo diga en el top 3 para otros sea el top 6, o viceversa. Y no está mal, el orden... Le puso un orden jerárquico, pero no es el definitivo. ¡Ya cómete la maldita naranja! Sin más que añadir que empiece el top. ¡Suena la intro! Bien, como mención de honor, tenemos el AK-12 y el SG-553. Buenas armas, con sus ventajas y desventajas. Lamentablemente no les alcanza para mi top 10. Bien, en el puesto 10 tenemos el fusil de asalto FAMAS, con una cadencia mayor al de algunos subfusiles y con buen recoil. Esta arma es la de mayor cadencia de los rifles de asalto. Esta arma se desenvuelve muy bien a cortas distancias. Tiene el daño y el rango más bajo de todos los aéreos, por lo que a largas distancias es tan útil como un MP9. Aún así, el FAMAS es una poderosa arma que viene bien en mapas pequeños y medianos. El set que recomiendo es cañón de precisión y la mira de su gusto. En lo personal, elijo la FUICTION. En el puesto 9 tenemos el ARX-160. Un arma con daño de 33, pero con un rango regular, el mismo del M4. El recoil de esta arma puede ser confuso. Parece ser más bien una combinación del recoil del arma como tal y un recoil visual. Es decir, que dispara si se vibra la cámara. Aún así, puede ser fácil de controlar con un poco de práctica. Esta arma es muy poderosa a cercana y mediana distancia por su alto daño. Recomiendo usarla con la mira de su gusto, en mi caso Q-Shot y un cañón de precisión. O si quieren usa el silenciador. Ya es su problema. En el top 8 ya empezamos con las dificultades de que arma es mejor o peor. Aún así, yo elegí el K2C por debajo del resto del top. Tiene buen daño, un rango regular, buena cadencia y buen control. Es el arma por defecto del juego y para muchos top 5 del juego. Es un arma fácil de usar y realmente poderosa. A medianas y cortas distancias debido a su daño y cadencia. Recomendado para nuevos jugadores. Yo recomiendo usar esta arma con un cañón de precisión y la mira de su gusto. Y nuevamente, la mira Q-Shot. Bien, tal vez algunos me funden por colocar esta arma en este lugar. Pero para mi top 7, tenemos el M4ACCM. Un arma demasiado buena a cortas y medianas distancias. Tiene relativamente alta cadencia y un recoil muy bajo. Tiene un mejor daño y rango que el FAMAS por lo que resulta mejor a medianas distancias. Es un arma versátil y fácil de usar. Recomendado a los nuevos jugadores que tengan dificultades controlando el recoil de las armas. Lo recomiendo con cañón de precisión y la mira de su agrado. Si gustan, usen silenciador. Tenemos el SCAR-H como top 6. Un arma muy poderosa. El rifle de asalto automático con mayor daño del juego. Esta arma tiene baja cadencia comparada al resto de ARs. Pero su alto daño lo compensa. Puede ser un poco complicado controlar solicoid. Pero nada que con práctica no se solucione. El rango es lo de menos. Porque esta arma tiene un daño mínimo de 22 a largas distancias. Recomiendo usarla con cargador extendido y silenciador. Es de las pocas armas que puedes cómodamente usar con su mira de hierro. Realmente una bestia esta arma. En el top 5 tenemos mi rifle de asalto favorito. El G36C es uno de los rifles de asalto más equilibrados del juego en cuanto a stats. O sea, sus estadísticas como tal. El equilibrio entre el daño, cadencia, rango y todo eso. Yo la veo como una M4 con mucho mejor rango. Esta arma tiene una velocidad de recarga junto con la ARX 160 un poco más baja que el resto de rifles de asalto. O al menos esa es mi percepción. No he hecho las pruebas la verdad. Es otra arma recomendadísima para los nuevos jugadores por su facilidad de uso. El set que uso y que más recomiendo es la mira quickshot y cañón de precisión. Debido a su relativo buen rango, pueden tranquilamente usar un silenciador en lugar del cañón de precisión. A propósito, si no sabes la diferencia entre el cañón de precisión y cañón modificado. Yo hice un video donde detallo estos cañones explicando sus diferencias y con que armas se recomienda usarla. El link lo dejo acá arribita. En la descripción de este video o en un comentario fijado. Lo que pase primero. Seguimos. En el top 4 tenemos la poderosa QVZ95. Muchos la considerarían de los top 2 rifles de asalto debido a su muy buen daño de 32. Y su altísimo y excesivo rango. Perfecto para medianas y largas distancias. Pero debido a su relativa baja cadencia y su pésimo recoil. Esta arma la coloco en este puesto. Tiene cierto e incómodo recoil. Horizontal que hace algo incómoda de usar para jugadores novatos. Requiere buena práctica para dominarla. Pero una vez dominada serás imparable. La recomiendo usar con silenciador o freno de boca. Y una mira sin aumento. Yo prefiero la mira SR3. SR3. En el top 3 entra el AK-47. Esta arma debido a su buff de daño. La convierte en una muy buena opción. Si quieres romperla en las partidas. Mata de 3 balas con su daño de 34. Tiene buen rango y buena cadencia. Su recoil puede ser complicado. Pero a la vez fácil de controlar. Debido a que es mayormente vertical. El problema de esta arma es que aunque tenga alto daño. A largas distancias se vuelve un rifle de asalto promedio. Como el G-36. Con un daño mínimo de 17. En el pecho. Aún así esta arma es una bestia. Definitivamente top 5. Esta es otra arma con cómoda mira de hierro. Por lo que puedes usarla con silenciador y un cañón de precisión. O si quieres usar una mira. Pues usas una mira de tu gusto. Con silenciador. O la mira de tu gusto. Con cañón de precisión. En el top 2. Viene el TAL 21. Esta arma es básicamente. Un M4. Pero con mejor rango y cadencia. Es el rifle de asalto con segunda mejor cadencia. Lo único malo que tiene. Es que no tiene mucho daño en la cabeza. Dejando eso de lado. Esta arma la rompe por completo. Mata muy rápido. A cortas y medianas distancias. Al igual que la M4. Es fácil de controlar. Y es recomendadísima para los nuevos jugadores. Para terminar de mejorarla. La cereza del pastel. Esta arma tiene una buena mira de hierro. Por lo que el mejor set. O sea. El que recomiendo que usen. Es un cañón de precisión. Y un silenciador. No necesitas más. De paso. Se ve casi por completo. En oro con su skin gold. Lo que la hace ver muy bien. Y bueno. Como ya habrán adivinado. En el top 1. Tenemos. Bueno. El auge a 3. El rifle de asalto. La perra del juego. Más sol explotada del juego. Si quieres ser único y detergente. No uses esta arma. Pero. Si te chupa un huevo la opinión de otros. Y quieres ir con todo fácil. Adelante. Silenciador. Y la mira de tu agrado. Y GG. No necesitas más. Esta arma tiene el segundo mejor rango de los rifles automáticos. Tiene buen daño y un rico y medio. Es un arma muy equilibrada. Más un poco más. No tiene el mismo daño y rango que la QBZ. Pero es más fácil de controlar. Por lo que la hace más consistente a medianas y largas distancias. Tengo pensado hacer videos analizando armas. Compararlas con otras. Hacer versus o cosas por el estilo. De esta manera podría ampliar más sobre por qué un arma es buena o mala respecto a otras. Desde mi punto de vista. Obviamente. También se vienen más top de armas. Ténganlo por seguro. Terminar la maestría del Meta Reaper me quitó un peso de encima. Aunque este juego no le hago futuro. Sigue siendo mi favorito y el único que realmente disfruto jugar. Y hacer estos videos. Déjenme saber en los comentarios que les pareció el video. Dejen su like. Comenten algo que quieran añadir o reclamar. Yo encantado de leerlos. Responderles si es necesario. Y dejarles su respectivo corazón. Quiero mandarle un saludo a Mouse y Critter, a Ghosty y a Amlovin en general. A Cercelle, a Lechuga Fría, Legoshi, The Batas, Un Pez, Mister Castle, Le Oncio, Mister León, Sio, Jajaja, Zappet, Valencia, Manuel y Lolopeto. Pero, ¿quién más podría ver este video? Bueno, la people de LATAM. Venja, Apoleo, Dark Bloom, Phantom, Johnny y demás. Si falta alguno, déjenmelo saberlo en el siguiente video. Digo, si es que les gustaría. Joda, casi olvido la crepacidad de ChrisWarrior, de Quinted. Joda, como los voy a olvidar si son los primeros suscriptores que tuve. Pero bueno gente, espero que este video haya servido. Gracias por ver el video, espero que les haya gustado. Y bueno, hasta la siguiente. Suena la outro. ¡Suscríbete al canal!